Música Mi nombre es Máximo X Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix Leal sirviente del único emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado Esposo de un esposo asesinado Máximo X Meridio Un nombre que resuena con poderío, honor y finalmente, tragedia Es el héroe ficticio de la épica película de Ridley Scott La historia de Máximo, aunque cautivadora, es producto de la imaginación de Hollywood Sin embargo, él encarna virtudes profundamente arraigadas en la historia y la filosofía romana Su relato de traición, pérdida y finalmente, redención, sigue cautivando a las audiencias de todo el mundo Aunque nunca fue una persona real, el impacto de Máximo en nuestra comprensión de los valores romanos es innegable Para comprender a Máximo, debemos observar a las figuras reales que inspiraron su historia La historia de Máximo, el personaje central de la película Gladiator, está profundamente entrelazada con las vidas de dos figuras históricas prominentes Marco Aurelio y su hijo Cómodo Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, representa la sabiduría y el gobierno justo Su reinado es recordado como uno de los más prósperos y estables en la historia del imperio romano Marco Aurelio no sólo fue un líder militar competente, sino también un pensador profundo Cuyas meditaciones aún se estudian hoy en día Su reinado marcó una época dorada para Roma, una era de expansión territorial, estabilidad económica y florecimiento cultural Bajo su liderazgo, Roma alcanzó nuevas alturas de poder y prestigio Cómodo, su hijo, representa un marcado contraste A diferencia de su padre, Cómodo es recordado por su crueldad, vanidad y comportamiento errático Su ascenso al poder marcó el comienzo de una era de decadencia para el imperio romano La historia lo recuerda por su crueldad y vanidad Cómodo se veía a sí mismo como un gladiador y participaba en combates en la arena Algo que era considerado indigno para un emperador Su reinado estuvo marcado por la corrupción y el descontento generalizado La película Gladiator traza un claro paralelismo entre estas figuras históricas y sus personajes ficticios Marco Aurelio es retratado como un líder sabio y benevolente Mientras que Cómodo es mostrado como un tirano despiadado Marco Aurelio favorece al honorable Máximo, un general leal y valiente que encarna las virtudes que el emperador valora El ambicioso Cómodo, envidioso de Máximo y del afecto de su padre, se convierte en el antagonista de la película Su celos y ansias de poder lo llevan a cometer actos atroces, incluyendo el asesinato de su propio padre La realidad histórica, aunque compleja, proporciona un escenario convincente para el viaje ficticio de Máximo La lucha entre el bien y el mal, la justicia y la tiranía, se refleja en la relación entre Marco Aurelio, Cómodo y Máximo La película captura la esencia de esta dinámica, ofreciendo una narrativa rica y emocional que resuena con el público Además, la ambientación de la película en la Roma Antigua, con sus impresionantes arquitecturas y vibrante vida cotidiana Añade una capa adicional de autenticidad y profundidad a la historia La recreación del Coliseo y otros monumentos romanos, transporta a los espectadores a una época de grandeza y decadencia En última instancia, Gladiator no solo es una historia de venganza y redención Sino también una reflexión sobre el poder, la moralidad y el legado A través de los personajes de Marco Aurelio, Cómodo y Máximo La película explora temas universales que siguen siendo relevantes hoy en día Al comienzo de la película, Máximo se erige como un general leal Es un guerrero habilidoso y un líder respetado Encarna las virtudes de Roma, deber, disciplina y lealtad inquebrantable Su mundo se hace añicos cuando Cómodo toma el poder Asesinando a su padre y ordenando la muerte de Máximo y su familia Máximo escapa, pero no ileso Lo pierde todo, su posición, su familia, su propia identidad Es capturado y vendido como esclavo, obligado a convertirse en Gladiador En el brutal mundo del combate de Gladiadores Donde la vida y la muerte se deciden en cuestión de segundos Máximo encuentra un nuevo propósito No es solo la lucha por la supervivencia lo que lo impulsa Sino una misión más profunda y personal Canaliza su dolor y su rabia para convertirse en un guerrero formidable Cada golpe que da y cada técnica que perfecciona Son un paso más hacia su objetivo Su destreza en la arena le granjea la fama y la adoración de las masas Los espectadores, fascinados por su habilidad y valentía Lo aclaman como un héroe Sin embargo, nunca olvida quién es ni lo que le arrebataron En los momentos de soledad, recuerda a su familia y su hogar Y eso le da fuerzas para seguir adelante Se convierte en un símbolo de esperanza para los oprimidos Aquellos que han perdido todo bajo el yugo de la opresión Su lucha no es solo por él, sino por todos los que anhelan justicia Un faro de resistencia contra la tiranía de Cómodo Máximo desafía al emperador con cada combate Mostrando que el verdadero poder reside en la justicia y la integridad Máximo, aunque es una creación ficticia Representa los ideales más nobles de la antigua Roma Encarna el verdadero espíritu de Roma No en su sed de conquista y expansión Sino en su capacidad para inspirar justicia, honor y valentía La grandeza de Roma no se mide solo por sus victorias militares y territoriales Sino por su potencial de justicia y honor Máximo nos recuerda que en el corazón de cada lucha Hay un anhelo de equidad y dignidad humana A través de su entrenamiento y las enseñanzas de sus mentores Máximo aprende que la verdadera fuerza No solo reside en el cuerpo, sino también en el espíritu La camaradería con sus compañeros gladiadores También juega un papel crucial Juntos forman una hermandad que trasciende la arena Unidos por un destino común y una lucha compartida Cada batalla es una prueba de su determinación Y su capacidad para superar la adversidad Máximo se enfrenta a cada desafío con una mezcla de coraje y estrategia Siempre recordando su propósito final Su legado perdura Inspirando a futuras generaciones a luchar por lo que es justo Y a nunca rendirse ante la opresión Máximo se convierte en un faro de esperanza y un ejemplo de lo que significa ser verdaderamente valiente En última instancia, la historia de Máximo es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros La luz de la justicia y el honor puede brillar intensamente Guiando a todos hacia un futuro mejor El clímax de la película enfrenta a Máximo cara a cara con Cómodo en el Coliseo Este duelo es más que una lucha por la supervivencia Es una batalla por el alma de Roma Máximo, herido pero no doblegado Representa las virtudes que Cómodo ha abandonado Su enfrentamiento es tanto físico como simbólico Un choque entre el honor y la corrupción El deber y la ambición La victoria de Máximo en la arena es agridulce Derrota a Cómodo Venga a su familia Y restaura una apariencia de orden en Roma Sin embargo, sucumbe a sus heridas Muriendo como un hombre libre Su muerte, aunque trágica Refuerza su condición de mártir por la justicia Su historia sirve como recordatorio De que incluso frente a obstáculos abrumadores Una sola persona puede marcar la diferencia El viaje de Máximo nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas ¿Cuál es el precio de la integridad en un mundo consumido por las luchas de poder? Arriesgaríamos nosotros, como Máximo, todo por nuestros valores Su historia es un crudo recordatorio de que la lucha por la justicia A menudo tiene un alto coste personal Y el personaje de Máximo X Meridio Han tenido un impacto duradero en la cultura popular El éxito de la película reavivó el interés por la historia romana E inspiró innumerables obras de ficción, arte e incluso videojuegos La icónica frase de Máximo ¿No os divierte? Se ha vuelto inmediatamente reconocible Un testimonio del perdurable atractivo del personaje Aunque es producto de la ficción La influencia de Máximo en nuestro imaginario colectivo es innegable La historia de Máximo es, en última instancia, una llamada a la acción Es una historia que nos transporta a una época de honor y sacrificio Donde cada decisión tenía un peso inmenso y cada acción podía cambiar el curso de la historia Nos desafía a examinar nuestros propios valores y a preguntarnos por qué estamos dispuestos a luchar ¿Qué es lo que realmente valoramos en nuestras vidas? ¿Qué principios estamos dispuestos a defender? ¿Incluso cuando enfrentamos adversidades insuperables? Nos opondríamos nosotros como Máximo a la injusticia, incluso cuando pareciera imposible La valentía de Máximo no solo se mide por su habilidad en el campo de batalla Sino por su disposición a enfrentarse a un sistema corrupto y a luchar por lo que es justo Su legado no es solo de venganza, sino de valentía, integridad y compromiso inquebrantable con lo que es correcto En cada acto de desafío, en cada momento de resistencia Máximo nos muestra que la verdadera fuerza reside en la integridad y en la capacidad de mantenerse firme en nuestras convicciones En un mundo donde tales virtudes a menudo se ven ensombrecidas, la historia de Máximo sigue resonando Nos recuerda que, aunque el camino de la justicia puede ser arduo y lleno de obstáculos Es un camino que vale la pena recorrer Recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y el honor pueden prevalecer La historia de Máximo es un faro de luz que nos guía Una inspiración para todos aquellos que buscan hacer del mundo un lugar mejor Un recordatorio de que el sacrificio y la valentía nunca pasan desapercibidos ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.